El secretario de gobierno distrital, Leonardo Gómez Acevedo, se pronunció frente a la nueva estructura orgánica y administrativa que fue aprobada por el Consejo de Barranco Bermeja en las últimas horas, realizada dentro del plan de gobierno distrital del alcalde Alfonso El Hach. Es importante realmente para poder generar una verdadera atención oportuna en algunos temas que por congestión de muchas secretarías estaban de pronto quedando un poco desatendidos. Hoy tenemos, gracias a lo dispuesto por el Consejo Distrital, una nueva modernización de la estructura para el caso particular de la Secretaría de Gobierno, deja de ser la Secretaría de Gobierno para convertirse en la Secretaría del Interior. Acevedo aseguró que ya no se llamará Secretaría de Gobierno, sino Secretaría del Interior, en la cual se crean dos subsecretarías, una de ellas denominada Secretaría Distrital de Seguridad Ciudadana y Secretaría Distrital de Gestión de Riesgo. Se crean dos subsecretarías, una de ellas la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tema importante realmente para precisamente salirle al paso a situaciones que puedan generar situaciones difíciles de orden público. Toda la contingencia, inspecciones de policía, comisarías, van a estar al mando y regulación de la Subsecretaría de Seguridad. Y la Subsecretaría de Gestión del Riesgo que pasa de la Secretaría de Medio Ambiente a la Secretaría del Interior para que de allí se atiendan de manera anticipada y preventiva situaciones que podamos prever y atender de manera oportuna. Esta iniciativa será sancionada por el alcalde Alfonso Eljas Manrique, en la cual se espera que con esta estructura orgánica y administrativa se reflejen los cambios de seguridad y orden público en el puerto petrolero.